Es un buen tiempo, amor, para poder recordar todas las cosas buenas que tenemos en la vida y estar agradecidos porque a veces nos olvida. La verdad, como que vivimos en un mundo donde nada es suficiente, donde siempre quiero más y donde no apreciamos el momento ni las cosas, como deberíamos hacerlo antes. Como que antes era un logro tener una relación o a comprarte algo o ir a algún lugar y como que ahora pues ya fuiste, ya viniste y como que next, 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 el que sigue, el que sigue, el que sigue y si nos pasa ser agradecidos. Es cierto, como que todo es como que muy en el momento y queremos todo como del... Microwave. Thank you. Se me fue que era, se te fue también a ti en español. En horno de microondas. Que todo es como instantáneo, ¿no? Instantáneo, sí. Cuando antes escribimos cartas. ¿Recuerdas las cartas que escribiste? Cris y me escribí unas cartas de amor de como tres hojas. Meterlas al correo y luego esperar. Días, pero días. Oye, amor, a mí me encantaba cuando estaba aquí en la escuela, aquí en los Estados Unidos y tú te fuiste a tu casa. Cris y yo estuvimos juntos en la escuela, aquí en los Estados Unidos. Y yo regresé. Y ella regresó, yo me quedé. Y yo esperaba que, bueno, no había email ni nada de eso. Y entonces yo esperaba que me llegaran mis cartitas. Iba ahí al correo. ¿Tienen carta? No, no, no tenemos nada. Y luego, no, sí, aquí tengo una. Ay, ya me iba ahí un rinconcito y la abría. Ay, amor, ¿por qué no me escribes una carta? Ay, mi amor. Pues sí, eso es de apreciar, como que apreciábamos. Sí. ¿Verdad? La comunicación. Y porque tenías que esperar. Y pero hoy en día no. Entonces a veces como que baja el nivel de gratitud, de aprecio para las cosas sencillas. Sí. Y eso es lo que queremos hablar con ustedes el día de hoy, de poder desarrollar una actitud de gratitud. Y el poder que hay en la gratitud, porque hay un poder. Tú sabías que hay un poder atrás de la gratitud, que es el favor de Dios. Y cuando nosotros caminamos en eso, no en quejas, sino en agradecimiento, cosas maravillosas pasan. Es cierto. Tú tienes un dicho acerca de la gratitud. Sí, que una persona agradecida cabe en todas partes, ¿no? Es cierto. Algo que a mí me gusta hacer cuando me levanto e inmediatamente decir, Señor, gracias por otro día de vida. Gracias. Sí. Y porque la vida no la tenemos comprada y es un regalo de Dios. Es cierto. Y me gusta esta idea que la gratitud te abre puertas, ¿verdad? Tanto con la gente, pero quiero decirte que también con Dios. Hay un versículo en Salmo 100, que lo voy a leer. 100, versículo 4, que dice, Entran por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaban su nombre. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Amén. Y me encanta en eso. Entran por sus puertas con acción de gracias. Así debe ser nuestra postura cuando llegamos a Dios. Casi siempre cuando entramos con Dios es con una actitud de queja, ¿no? Señor, ayúdame con eso. Señor, ¿por qué no me pasó esto? Señor, es que esto... ¿Por qué Dios? No, es famoso porque Dios reclama, reclamo, ¿verdad? Un reclamo. Llegamos reclamando. Era un reclamo, esa era la palabra que estaba buscando. No entramos con un corazón de agradecimiento, sino entramos muchas veces con un corazón de reclamo. Y ¿sabes qué pasa? Que eso se refleja también en la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos de nuestros hijos realmente tienen un corazón agradecido? ¿O tienen un corazón que están reclamándonos? El que, ¿por qué no me diste esto? ¿Por qué no me compraste aquello? Ay, mamá, cómpramelo. Oye, mamá, llévame. Me oye y a veces no saben apreciar los pequeños detalles. Es cierto. Y yo creo que tenemos que, como padres, enseñarlos, pero enseñarlos con el ejemplo. Casi siempre cuando una persona no es agradecida, hay amargura en el corazón. Y una persona amarga, tiene amarga hasta la cara, ¿verdad? O sea, no se ve ese agradecimiento. Es cierto. Entonces, pero tienes un versículo, amor, que quieres compartir. Pues sí, porque hemos estado hablando del poder de la gratitud, ¿no? Que la gratitud abre las puertas hacia la presencia de Dios, como dice en Salmo 100. Y también estamos viendo en Hebreos 12, como nos da ese sentir de la reverencia hacia nuestro Dios, la humildad. Amén. Pues hay otro beneficio, hay otro poder que hay en la gratitud y tiene que ver con la paz. Y yo creo que la paz es lo que más anhelamos en este mundo, ¿verdad? Quizá no nos damos cuenta, pero realmente es lo que más queremos. Sí, porque si alguien te pregunta qué es lo que anhelas, pues normalmente no dices paz. Empiezas a decir muchas cosas, pero sin paz no disfrutamos las otras cosas. Y sabes que puedo decir algo importante, amor, que la paz, o sea, ¿quién es el príncipe de paz? Es Jesús. Entonces, ¿quién es realmente a quien necesitamos en nuestra vida? A Jesús. Es cierto. Porque Jesús es el príncipe de paz. Y si nuestro corazón anhela la paz, entonces quiere decir que anhela a Jesús. Amén. Tílín, 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 tílín. Eso fue un tílín para el Espíritu Santo. Muy bien. A ver, hermana, continúe con la palabra de Dios, por favor. 4. Dice, alegrense siempre en el Señor. Insisto, alegrense. Vamos a ver la conexión entre la alegría, el gozo y también la gratitud. Porque tú dijiste, ¿verdad? Que el gozo del Señor es mi fuerza. Que su amabilidad Sea evidente a todos El Señor está cerca Otra cosa importante Cuando una persona es agradecida Es gentil, es cierto Como que andas de buenas No, no, pásale tú primero Muchas gracias Ay, qué amable ese Señor Porque es una persona agradecida Y luego dice, no se inquieten por nada Más bien en toda ocasión Con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios Y denle gracias Qué tan importante es eso Y ese versículo por adelantado Ajá, porque tú dices ¿Cómo voy a dar gracias por algo que no he recibido? Estoy apenas pidiéndolo No, como que Normalmente decimos gracias Después de recibir algo Pero dar gracias en oración Es un acto de fe Este programa tiene ya dos tilines Eso Y la fe agrada a Dios Sin fe no podemos agradar a Dios Entonces el favor de Dios Viene a través de la fe Y la fe se activa con la gratitud Vamos a terminar con eso amor Vamos a orar Señor, gracias por cada familia Que está conectada Cada persona que está viendo Tú sabes su necesidad Su situación Pero sabemos que tú eres un Dios de provisión De dirección y protección Y te damos gracias Porque te conocemos Y gracias por Jesús Que es el autor Y el consumador de nuestra fe En el precioso nombre de Cristo Amén Que Dios los bendiga Nos vemos en el próximo programa Hey Quiero invitarte a que te puedas suscribir A nuestro canal de YouTube Y puedas recibir todas las notificaciones Activando la campanita Para que te des cuenta De todo nuestro contenido más reciente Si este video te gustó Recuerda darle like Y comentarlo Para que muchas personas Puedan seguir disfrutando De contenido como este Gracias por ver el video